Actualmente, bueno, tenemos unas generaciones, porque no es una sola, son varias generaciones que son pro vida, que están en contra totalmente del maltrato animal, cosas que tal vez nosotros no veíamos cuando éramos niños, ¿por qué? Porque es parte de nuestra vida, lo vimos muy normal, tengo una hija de, va a cumplir 20 años, y cuando se hacían los campeonatos charros aquí en, bueno, se siguen haciendo los campeonatos charros aquí en Tepic, el primero, se inauguró el auditorio, en esa época el auditorio de la gente, ahora es el amado Nervo, se inauguró con un campeonato nacional charro, yo lo tenemos vivo cerca, relativamente cerca de ahí, entonces vamos, vamos a, me encanta la charrería, vamos a las charredas, llevo a mi familia, mi esposa, mi hija, mi esposa no es muy, no creció tanto con esa tradición, pues no le llamó mucho la atención, pero ok, vamos, y mi hija, nunca había ido a una charreada, desde que se sentó, le tocó ver las colas, las coleadas, el coleadero, y me dice, están maltratándolos, a los becerros, no hija, no les hacen nada, vamos, maltrato tal vez sería el toreo, donde sí le quitan la vida a un toro, aquí nada, los tumba nada más, no pasa nada, lo están maltratando, llegan los peales, y los peales también, lo están maltratando, ya no quiero venir, ya no quiero, hija, pero tan bonita que es esta tradición, tan bonita que es la charrería, y algo muy mexicano, sí, algo muy mexicano, y yo dije, híjole, y mi hija, cómo es posible que mi hija no le guste, no le haya llamado la atención, yo tengo la culpa por no llevarla desde niña, desde muy chica, que se le hiciera natural, pero ya nos metemos en, tal vez en la mente un poco de ellos, y dices, es cuestión de generación, tal vez, el pensar más, algo que para nosotros es natural, para ellos no lo es tanto, y sí lo ven como un maltrato, un maltrato animal, y dices, híjole, pues sí, si lo vemos desde tu perspectiva, puede ser, pero no pasa nada, no, sí pasa, híjole, No, es cierto, hay una frase que usa un tocayo, que también sigue con el podcast, Roberto Martínez también, utiliza una frase que dice que no culpemos pues la, el, el, la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, entonces, a cierto punto dices, dijerás tú, a ver, te pones a pensar, dije, a ver, sí se golpean cuando los tumba, pero no se murieron, siguen bien, Pero nada más lo tumbó, se están divirtiendo también, a ver, que te tumben a ti así, como el animal, ah, pues sí, y, y ya nos ponemos a pensar, en, por ejemplo, cosas que, que suceden, como, me imagino que a ti te tocó también, tu abuelita, claro, no sé, alguna de tus abuelas, sí, sí, conviviste con ellas, o conviviste con ellas, ok, Sí, 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 muchísima, alguna de tus abuelitas, cómo mataba a las gallinas, mi mamá, mi abuelita vendía pollo, vende pollo, Mi abuelita, sí, de repente, vamos a hacer un caldo, agárrame esa gallina, teníamos gallinas en el corral, la que, así, al azar, la que sea, agárrame esa gallina, esa es la que nos vamos a comer hoy, nosotros como niños, vamos a agarrarnos la gallina, se la llevamos, mi abuela la agarraba así del, del pescuezo, Sí, y ya la dejaba, la gallina, hasta que se moría, para nosotros era algo muy, normal, claro, normal, ok, vamos a comernos esa gallina, nos ponía a quitarle las plumas, y, normal, quiero ver a mi hija, en esa época, agarrando la gallina y viendo como su bisabuela, mi abuela, mataba a las gallinas, de repente, un día para castigarnos, hacíamos alguna, una vagancia, Sí, 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 y mi abuela, ah, agárrame esa gallina, la gallina no sé qué culpa tenía, pero íbamos por la gallina, agárrala de las patas, agarramos de las patas a la gallina, mi abuela de la cabeza, y con un cuchillo, yo creo que no tenía filo, el cuchillo, como matan a los pollos, las pollirias, ¿no? Claro. O sea, hasta del pescuezo, acá, 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 yo, ah, hasta qué hora va a cortarle, porque veía que le daba, que le daba, que no tiene filo ese cuchillo, hasta que le cortaba la cabeza a la gallina, y no la sueltes, entonces, la soltaba ella, o le cortaba la cabeza, y nosotros agarrando de las patas, la gallina hacía esto, nos bañaba de sangre, y para nosotros sí era muy, era medio traumático, fuerte, Sí, era muy fuerte, y era el castigo que nos ponía, y la gallina, qué culpa tiene para castigarnos a nosotros, ¿no? Que eran ocasiones, porque la mayoría de las veces se agarraba la cuarta con la que le daban al caballo, y con esa nos daba, pero sí fue parte de, y ahorita nos volvemos a pensar, y dices, tienes razón mi hija, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es, es, es mucha crueldad, es demasiada crueldad, pero como nosotros lo crecimos, desde que nacimos lo estamos viendo, pues se convierte en algo normal. Exactamente, también me tocó a mí ver cómo castraban a los, a los, a los cuercos. Sí, 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 o sea, de verdad, y era, yo recuerdo, si cierro los ojos y me pongo a imaginar, y acordarme cómo era, de verdad, el puerco, el cerdo estaba, lo agarran, le cortan, le sacan, lo cortan, le cosen, un morado, y vámonos. Hay ocasiones que ni siquiera les cosen, o no les cosían, les aventaban el líquido ese morado. Sí, sí, sí. Y órale, el puerco. No sé cómo le iban a ser. Sí, sí, el azul le decían, o el morado, no sé cómo, cómo se llama, pero sí, le aventaban ese, un chorro, y dejaban al puerco que saliera chillando. Así es. Mi papá le gustaban mucho los gallos, tenía cría de gallos, gallos de pelea, entonces, de repente, a ver, vengan para que nos ayuden, para que me ayuden, ¿no? Él agarraba el gallo, nosotros ayudándolo a agarrarlo, y les cortaba la cresta, y esta parte, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eran gallos de pelea, los dejaba peloncitos, ¿no? Y así, con una navaja de rasurar, les cortaba toda la cresta, nada más le ponía limón, creo, en la cabeza, le cortaba la otra, con las barbas que tenía las crestas. Sí, sí, sí. Le cortaba eso, y ya, el gallo ahí, o de repente, había algunas gallinas que le salía la lenguilla, no sé ni qué sea eso, porque no estudié veterinaria. Lenguilla. Lenguilla, pero le salía una especie de lengua a la gallina que no le permitía comer, creo que era un problema, y lo que hacían era abrirle el pico, y era una lengua picuda, y se la arrancaban, o con unas pinzas, le arrancaban la, y ya, salía la gallina como nada. Nosotros era, qué onda, pues sí, es doloroso, pero es normal. Claro. Pues no, no porque sea normal para nosotros, quiere decir que esté bien. Exactamente, o cuando marcan a las vacas. Eso también, ahora ya utilizan el nitrógeno, que creo que ya no es doloroso, pero también el errar a los animales con el hierro caliente, pues era también una especie de tortura animal. Claro, y ahora pues obviamente tratas de mostrar eso a las nuevas generaciones, a las nuevas generaciones que hicimos con eso, pues, pero tratas de mostrar eso, y ahora, ¿de qué manera puedes hacer algo similar sin que las nuevas generaciones vean este problema en el cual sea traumatizante, o crean que, pues, siguen haciendo daño, pero, o sea, ¿de qué manera pueden compensar ese, pues no sacrificio, sino esa manera de vivir, al menos en las comunidades, pues, porque yo lo veo muy difícil que cambie. Va a ir poco a poco. Pero no, tiene que ir cambiando poco a poco, y las nuevas generaciones van a ver la necesidad de este tipo de actividades, porque son necesarias, mientras no encuentren algo que cambie. El errar a los animales, bueno, ok, es una propiedad tuya, que no debemos tener propiedades tal vez de un ser vivo, pero bueno, es una propiedad para que no te quiten el animal, lo vas a errar. Ahora ya tienen el nitrógeno. Alguna generación lo creó, buscó la forma de no lastimar a los animales, y lo hacen, les cambia de color nada más el pelo, el aje es todo, y sigue siendo el mismo fierro. Sí, sí, sí. La primera marca. Entonces, me imagino que esas nuevas generaciones, cuando se den cuenta que son cosas necesarias, o que tienes que hacerlas para seguir sobreviviendo y para seguir creciendo económicamente, es parte de la economía. Pues, ok, no me gusta que los lastimen así, voy a buscar alguna forma de no lastimarlos y que se siga haciendo, me imagino, ¿no? Sí, 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 o sea, buscar la forma en donde ya sea un poco más... Menos doloroso. Menos doloroso, que más personas se den cuenta de que, pues bueno, está cambiando para bien, hay una adaptación, no dejo de hacer ese trabajo, no dejaré el caballo permanecer como impropiedad, cuando les, también cuando les ponen las cerraduras, que les están limpiando mucho, a veces se les va de más, le quitan la... Sí, que les quitan el casco. Es uña, ¿no? Ajá, es uña. Exactamente. Entonces, pues son cosas, son prácticas que, pues bueno, se tienen que hacer, se busca la mejor manera de poder hacerlas, y pues el resultado está en que... El resultado es el mismo, pero ya no haces tanto daño. Así es. Pues mira, ¿cómo ha evolucionado la medicina? Bastante. Bueno, cuando iniciaba eso de la medicina, me imagino que, pues, a los primeros pacientes que operaron, imagínate la tortura que recibían, ahora los duermen y ya no se dan cuenta de nada, hasta que despiertan ya con su cicatrizota, pero vamos, todo ha ido avanzando paulatinamente. Que así siga. Que así siga. Y que la medicina siga avanzando por el bien de todas las personas. Mira, yo lo que estoy esperando es que la medicina avance tanto, no me ha tocado todavía, pero no entiendo de repente cuántas cosas han cambiado corazón desde que tú te fuiste. ¡No! De la medicina, ¿cuánto ha avanzado? No entiendo el por qué. Sí, yo lo repito, no me ha tocado, pero ¿por qué sigue haciendo el tacto rectal? Ya hay ultrasonidos, ya... Ahí aplíquense doctores, ¿no? No, científicos, ahí aplíquense, porque cuando los toque... Dios nos guarde. Dios nos guarde. Dios guarde la hora.